Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, vámonos con una de las noticias que muchos, muchos, muchos estabais esperando, supongo, que son básicamente las ventas de consolas y de Titanfall que se han vendido durante la semana de lanzamiento, como digo, del título, desde el día 10 hasta el día 16, así que vamos allá, habréis leído bastantes noticias de que, bueno, de hecho ha sido verdad, de que han aumentado un 90 y pico por ciento las ventas de Xbox One, esto es totalmente cierto, pero parece ser que PlayStation 4 pues sigue, sigue intratable también, parece ser que ha subido también el rendimiento de ventas, algo, algo poco habitual cuando se lanza un juego de estas características, que es un vendeconsolas, de hecho ha conseguido, pues vender bastantes Xbox One, por decirlo de alguna manera, y de hecho Titanfall, pues se han vendido unas 700.000 copias en Xbox One, algo bastante, bastante grande, bueno, vámonos con el Reino Unido, que parece ser que ha vendido durante esa semana 23.000 Xbox One, pero parece ser que PlayStation 4 ha vendido 27.000, luego Titanfall en Xbox One ha vendido 125.000 copias, como digo, pues una barbaridad, luego vámonos a Estados Unidos, que bueno, que el Titanfall para Xbox One ha conseguido vender 480.000 copias, y tanto PlayStation 4 como Xbox One, pues han vendido 100.000 unidades, algo bastante, bastante grande, la verdad es que van a un ritmo muy alto y muy flipante para toda la competencia que hay últimamente, ¿no? de todas las consolas y tal, luego en el resto de Europa, sin contar Reino Unido, como digo, pues PlayStation 4 se ha vendido, se han vendido 80.000 unidades, luego Xbox One 12.000 unidades, para que veáis un poco la diferencia, parece ser que Europa pues tira bastante más por PlayStation 4, eso siempre ha sido así, y bueno, y Estados Unidos pues más por Xbox One, pero como digo van muy similares. Luego Titanfall para Xbox One en el resto de Europa, pues ha vendido 100.000 unidades, algo bastante, como digo, pues también grande, o sea, en total, contando todo, contando Reino Unido, el resto de Europa y Estados Unidos, pues 700.000 copias, así a lo fácil, 705.000 copias. Así que bueno, nada más chavales, así están las cosas por ahora, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!